...emilio que fue agredido en el centro de justicia el día de ayer Ahí está, muchas gracias De nachi, de nachi ¿Te acuerdas tú que se habló de Néstor Jiménez, este hombre que tenía estos puestos de maní, de mote con huesillo y que habían ciertas irregularidades para obtener los permisos que él tiene para vender en Santiago? Pues, ayer lo estaban esperando, dos matones, dice que lo enfrentaron en el centro de justicia Pongan atención, resulta, esto sale en el diario de las últimas noticias Resulta que Saterland fue a enfrentar a Néstor Jiménez, el protagonista del capítulo del próximo lunes de su programa en Canal 13 Esto ocurrió en el centro de justicia, pero un tumulto lo detuvo ¿Cómo? A punta de golpes Fuimos a encararlo, yo, Emilio y el camarógrafo Parte expresando César Pérez, editor periodístico de su propia trampa Se nos fueron encima dos matones enormes de lo peor y un grupo gigante, eran como 8 o 9 personas A mí una mujer me pegó fuertísimo en los testículos, pegué un grito de dolor Fue todo tan rápido, dice él Hubo empujones, patadas, explica él Pérez no tiene claridad de las zonas en que Emilio Saterland fue agredido Pero dice que está bien tras la golpiza Él estaba muy enojado, sobre todo con Aldo Duque, representante de Jiménez Y que estaba motivando a los matones en vez de calmarlo Eso lo tenía muy descompuesto Pero Emilio, un tipo, quiero decir, duro, difícil de doblegarlo Sigue Pérez El round terminó cuando Jiménez se arrancó y los matones se arrancaron detrás de él Esa gente estaba ahí para que Emilio no encarara a Jiménez Además, tú sabes que relatan, Anto, que habían mujeres Entonces las mujeres hicieron como escándalos, se cayeron como por una escalera Hicieron como todo este chopa y que se notara así como que en realidad Estaba quedándole embarrada y el equipo en tu propia trampa lo estaba agrediendo a ellos Fue bien escandaloso todo Y agarraron a golpe los camarógrafos y a todo el mundo Fue bien El round terminó Y es que este tipo le tiene terror, recuerda el periodista ¿Por qué sucedió esta mocha? Jiménez estaba siendo investigado por el programa de Canal 13 Por presuntas irregularidades en su negocio de carritos de maní Lo que yo les contaba al principio El miércoles fueron con fiscalizadores a revisar 5 de estos puestos de alimentos En uno de ellos estaba Jiménez Quien se descompuso y le rompió la cámara a un estudiante en práctica Delante de carabineros y lo tomaron detenido Porque la formalización de Jiménez ayer De Néstor Jiménez, este hombre en los carritos de maní de mote con huesillo Ayer no era por el programa en su propia trampa Sino que tenía que ver por esto Cuando fueron a fiscalizarlo Él agredió a un camarógrafo y le rompió la cámara Y hizo todo el escándalo Entonces fue por agresiones Y ahí se encontraron en la formalización Y como sabían que tenía que ir al equipo de su propia trampa Se agarraron a combo Estaban estas mujeres que gritaban Según lo que relata lógicamente La gente de Canal 13 Claro, claro Vamos a ver lo que dicen después Habrán hecho un montaje Dijeron, vamos a verlo Entonces mientras llegamos al lugar donde nos va a encontrar con Emilio Satellar Vamos a cranear una historia Y un montaje, un espectáculo Una verdadera obra de teatro Para lograr atención de la prensa también Pero sabéis que a mí igual me llama la atención antes Lo valiente que es Emilio Satellar Para enfrentarse a estas situaciones Donde la gente después lo debe odiar O sea, imagínate la sensación De que te están pillando En algo que tú así súper escondido Y él se lo muestra a todo Chile Exacto Violento Ahí está Se llevó sus convitos, Emilio Satellar Sí, hace un tiempo también estuvo amenazado Y no solo él, sino que también su familia Así que bien complicado trabajar en estas cosas Que la familia también se ve perjudicada